¡Hola, chicas y chicos! La historia de hoy se llama, ¿Quién engañó a quién? El versículo para memorizar está en 1 Corintios, capítulo 13, versículo 4, que dice, El amor es paciente, es bondadoso. El mensaje es, el amor nos ayuda a servir pacientemente a los demás. ¿Alguna vez trabajaste mucho durante un largo tiempo por un ser querido? Quizá fue ayudando a tu papá a juntar leña o a rastrillar una tonelada de hojas. O tal vez ayudaste a tu mamá en el jardín todo el día. Cuando se acabó, estabas cansado, pero contento. Como amabas a esa persona, valió la pena ayudar. Jacob había estado en la casa de Labán por un mes. Un día, Labán le dijo, Jacob, tú eres mi pariente, pero no es justo que sigas trabajando para mí sin ninguna paga. Dime, ¿qué salario te gustaría tener? Jacob estaba contento de estar en la casa de su tío. Disfrutaba del trabajo en el campo. Y también había estado admirando a la hija menor del tío Labán, Raquel. Tío Labán, lo que realmente quisiera es casarme con Raquel. Trabajaré para ti durante siete años si me das a Raquel como esposa. Labán estuvo de acuerdo. Esto me parece un buen arreglo. Sí, quédate aquí y trabaja para mí. En aquellos días, un hombre le daba dinero al padre de la muchacha con la que quería casarse. Después de la boda, el padre le daba el dinero a su hija. Era suyo para que lo guardara. Pero algunos hombres no tenían dinero para pagar el precio de la novia o la dote, como lo llamaban. Por lo tanto, si el padre estaba de acuerdo, el hombre podía trabajar para él por determinado tiempo. De modo que Jacob comenzó siete años de duro trabajo para llegar a tener a Raquel como esposa. Día tras día, fiel y pacientemente, hacía lo que Labán le pedía. Y el tiempo parecía pasar rápidamente a causa del amor que sentía por Raquel. Pronto, ya habían pasado los siete años. Era hora de que Raquel fuese su esposa. Pero Labán no fue honesto ni justo con Jacob. Le gustaba que éste trabajara sin tener que pagarle y que además trabajaba mucho sin quejarse. Sí, Jacob era un buen siervo y no le costaba nada a Labán. Así que decidió hacer algo muy malo. Engañaría a Jacob para conseguir que siguiera trabajando gratuitamente para él. En aquellos días, la esposa usaba un velo grueso durante la ceremonia y la celebración de la boda. Nadie podía ver su rostro. Aquella noche, Jacob en la oscuridad se llevó a su tienda a la novia cubierta por el velo. No podía ver que era Lea y no Raquel. Pero a la mañana, Jacob hizo un descubrimiento terrible. Se había casado con la hermana equivocada. Estaba impactado y enojado. ¿Cómo pudo su tío hacer algo tan terrible? Tío Labán, ¿por qué hiciste esto? Trabajé mucho para ti para poder casarme con Raquel. ¿Por qué me engañaste? Nuestra costumbre es que la hermana mayor se case antes que la menor. Pero haré un trato contigo. También te puedes casar con Raquel si trabajas para mí otros siete años. En aquellos días, en ese país, muchos hombres tenían más de una esposa. Así que, al final de la semana de la celebración de la boda de Lea, Jacob y Raquel también se casaron. Entonces, Jacob comenzó a trabajar siete años más para Labán. Lo hizo mansamente, sin recibir ningún salario por catorce años. Mucho tiempo, porque amaba a Raquel y deseaba que fuera su esposa. Su amor por ella hizo que el trabajo duro fuese agradable. Sirvió a Labán con paciencia durante todo ese tiempo. Verdaderamente creía que tener a Raquel como esposa valía la pena. Su amor por ella hacía que el trabajo pareciese fácil. La Biblia dice que el amor paciente es bondadoso. La Biblia dice que el amor paciente es bondadoso.